Estilo de espalda. En el deporte de la natación la espalda es uno de los cuatro estilos oficiales, durante mucho tiempo se llamó y aún en muchos textos sigue denominándose así crawl de espaldas ya que es una adaptación para poder nadar crawl de espaldas, o viceversa. Se caracteriza principalmente por estar de espaldas y por un movimiento alternado de los brazos y también de las piernas, el movimiento de las piernas en espaldas se llama batido de espalda o batido dorsal, así como por el peculiaridad movimiento de hombros que se realiza durante el nado. La posición del cuerpo es casi horizontal en tendido supino, con las caderas justo debajo de la superficie del agua. La cabeza está casi en línea recta con el cuerpo. El cuerpo debe quedarse lo más paralelo posible al nivel del agua, mientras se realiza el nado. Así también podemos apreciar un movimiento de rolido que facilita la acción de la brazada y disminuye la resistencia al avance, permitiendo a su vez mantener el cuerpo en la línea horizontal. La acción de los brazos, al igual que el crawl se subdivide en dos grandes apartados, fase aérea y fase subacuática. A su vez, esta última tiene varios subapartados. La fase subacuática es aquella que va desde la entrada de la mano en el agua hasta la salida de ésta. En todo ese recorrido nos encontramos con las fases de entrada, agarre, tirón y empuje, como en el crawl, o bien con barridos de los brazos descendentes y ascendentes. El brazo entra en posición extendida, entrada, delante de la cabeza y en línea con el hombro, barrido descendente. La palma de la mano entra orientada hacia afuera y desliza 15 grados 30 centímetros. El primer movimiento propulsivo debe efectuarse con un movimiento hacia arriba y hacia atrás con la palma hacia dentro, barrido ascendente. Para finalizar el movimiento empujando el agua hacia atrás y juntándose hacia la línea media antes de salir del agua. El recorrido subacuático de la mano bajo el agua dibuja una forma de S desde su vista superior. La fase aérea consiste en el recobro del brazo y va desde el momento en el que se híle la mano hasta que ésta vuelve a entrar. En su paso por la vertical y en línea con el hombro, el brazo rota y coloca la mano hacia afuera de la línea media, preparando la entrada de la mano en el agua. La acción de las piernas también es una patada alternativa que nace en la cadera, de forma continua y mayoritariamente moviéndose en el plano vertical. Al igual que en el crawl encontramos dos fases, descendente y ascendente. Las piernas se mueven hacia abajo en posición extendida, flexionándose cerca del punto más bajo del movimiento y estirándose vigorosamente al golpear hacia arriba.